Y bien, estoy aquí nuevo en el Konosuba Fantastic Days, la versión global. Y bueno chicos, acabamos de tener hace unas dos horitas, menos más, el stream de Community Manager sobre las cosas que vendrán para febrero. Lo estuvimos viendo en Twitch en directo, ahí viendo qué traía, y la verdad es que no hubo mucha información, realmente no hubo mucha información, pero hay cositas que podemos comentar. Así que bueno, vamos a ir viéndolas desde ahora. Primero que nada, tenemos que sí está confirmadísimo que el siguiente evento sería el evento de San Valentín, como pueden ver justo aquí, donde tendríamos a la Wiz de 3 estrellas que pueden ver ahí como personaje gratuito. Tendríamos también la Iris de San Valentín, recuerden los personajes de San Valentín son personajes limitados, así que hay que tener cuidado con eso. Tendríamos como digo, la Iris de San Valentín, y también tendríamos la Cecily de San Valentín. Después de esto, no tuvimos muchas cosas, el Community Manager mostró un poco sus skills y tal, y después de eso, después de eso, ya tuvimos algunas otras noticias. En este caso tenemos que habrá celebración de medio aniversario. Sí chicos, tenemos celebración de medio aniversario, y ¿saben qué significa eso exactamente? No, no vienen, no vienen Aqua y... Y darles de aniversario en el medio aniversario. No, no vienen, no, no, no vienen. Todo el mundo estaba diciendo, si hay medio aniversario de seguro meten a Aqua y danles de aniversario, pero no, no pasó eso. En realidad, en el medio aniversario tendremos el gacha, que sería el gacha de las meseras, lo cual es algo bastante curioso, es algo bastante curioso que tengamos el gacha de las meseras. Digo, este gacha es, bueno, tomando en cuenta la versión japonesa es permanente, como lo hicieron gacha de medio aniversario, no sé si habrá algo especial ahí, o... Bueno, lo que tiene de especial es que tienes 1.5 de probabilidad de sacar a los 4 estrellas, o sea que es, no el doble de probabilidad, sino que es la mitad, ¿cómo decirlo? Es que literalmente tienes 1.5 de probabilidad más de sacar 4 estrellas, entonces, eso puede estar interesante, pero no hay mucho más. Pero bueno, ahí me adelanté un poco, este no era el orden de cómo se fueron dando las noticias, realmente después de anunciar que habría medio aniversario tendríamos, o lo que se mostró fue, lo que sería el login bonus de medio aniversario, donde podemos ver que conseguiremos 4.000 quarsitos, lo cual está muy bien, y un ticket de 4 estrellas, siendo lo más importante, ¿no? La verdad está, está bien, está bastante bien. Después de esto, se nos mostró que tendríamos la cueza especial de los Alligators de rayo, o bueno, sí, los... ¿cómo era? Los lagartos de rayo. Más que nada eso, ¿verdad? Creo que ya la tuvimos, y bueno, no... De hecho, el community man divertir dijo, este, pues, no... No hay... No tiene mucho que ver con el medio aniversario, pero bueno, esto viene. Después de esto, se nos anunció que vendría el gacha... Bueno, aquí se... Se tiene como el segundo gacha de Snowfall, o sea, aparentemente lo están... Bueno, creo que es de la versión japonesa, se manejaba diferente, pero este sería, como yo lo conozco, el tercer gacha de invierno, donde tendríamos tanto al Arue de invierno como al Mitsurugi de invierno, personajes que también son permanentes, así que bueno, eso. Después de esto, ahora sí tendríamos el anuncio del gacha de medio aniversario con las meseras. No quedó muy claro de si este iba a ser el orden, o sea, que primero viene lo que sería invierno, y después vienen las meseras, yo supongo que sí, yo supongo que sí, así que bueno, lo vamos a dejar así por ahora, pero si llegan primero las meseras y después llega invierno, bueno, pues... Eso ya es cosa de la campaña, ¿no? Eso ya es cosa de la campaña. Yo lo dejo ahí nada más para que lo sepan. Y después de esto, bueno, se nos mostró un poco del evento, y poco más, y también se mostró que habría otro login bonus, pero ojo, algo importante, este login bonus es solo para las nuevas cuentas, no es para las personas que ya tengan cuentas. O sea, que si tú te haces una cuenta en el tiempo que está este login bonus, supongamos que, no sé, el login bonus es a partir del 4 de febrero hasta el 14 de febrero, ¿no? Si tú te logueas en esa, bueno, si más bien tú creas una cuenta en ese tiempo, te va a aparecer este login bonus. Si tú ya tienes una cuenta creada antes de este login bonus, no te va a aparecer, solo para que lo tengan en cuenta. Y bueno, serían un total de 3,000 cuartitos y dos tickets de 4 estrellas, lo cual, pues, está bien para estar iniciando, la verdad es que está bastante bien. Creo que no son mejores que los premios del perregistro, creo, pero, para los que quieran empezar en el juego, ahora que viene la Iris de San Valentín, pues, creo que está bastante bien. Y bueno, nos muestran un poquito los personajes de las meseras, tenemos aquí a la Cecily mesera, y también aquí está el personaje de 3 estrellas gratuito, que es esta hermosa Junjun mesera. Oh sí, es preciosa. Y bueno, realmente eso fue literalmente todo lo que se mostró en el stream de Community Manager, no hubo mucho más. Hubo una pequeña dinámica, como nos tienen acostumbrados, donde se nos decía una pregunta, en este caso era, ¿Quién es el personaje gratuito del evento de San Valentín? Y bueno, las respuestas eran, Wizz o Vanir, y bueno, ganó Wizz. Y lo que nos dieron por, bueno, lo que nos van a dar, mejor dicho, por responder bien esto, sería, si no recuerdo mal, una tablilla de la Neko, y también una moneda de Axis. Creo que había otra cosita por ahí, pero no me acuerdo qué era. El caso es que nos van a dar cosas, eso es lo importante. Y un dato muy importante que les tengo que decir, y les imploro, por favor, para que no hagan llorar a Tyr, que hagan esto. El Community Manager Tyr vio la meta de likes y retweets en el Twitter, y bueno, dijo, Ah, no llegaron a los 3K. Qué triste. Y dijo, bueno, voy a ser bueno con ustedes, y tienen hasta hoy. O sea, tenemos hasta la noche de hoy, hasta que cambie el día, para poder llegar a la meta de 3K likes y 3K retweets, denle en la cuenta de Twitter. Así que tienen justo ahora, en la descripción, tienen el link de Twitter, donde está esta campaña de retweets y likes. Por favor, vayan allá y denle retweets, denle likes. El Community Manager Tyr es realmente dijo, spamenlo en todos lados para que lleguemos a la meta. Yo recomiendo que spamen, pero no sean muy invasivos, solo digan, oigan, pueden apoyar, y ya, no, te hagan spam del malo. Please, no, no spamen el link miles de veces, por favor. Solo eso, hay que aprovechar, hay que aprovechar que nos dieron esta oportunidad, porque recuerden, conseguiremos 2100 cuarzos si llegamos a la meta, así que hay que intentarlo. Como digo, el link está en la descripción. Así que bueno, eso sería prácticamente todo por lo que hubo en el stream del Community Manager. La verdad, no muchas cositas, pero bueno, lo de la campaña del medio aniversario, sí fue algo interesante que ver. Y bueno, la campaña de retweet hay que tenerla en cuenta, así que denle like y retweet, chicos, con todas las cuentas que tengan. Pero bueno, esto sería todo por este video. Espero que les haya gustado. Ya se han convertido al grupo de Skok que está en la descripción. También si quieren pueden seguirme en mi Twitter, solo, solo si quieren. También ahora estamos haciendo streams en el moradito por si quieren pasarse a ver qué tal. El link también está en la descripción y yo los veré en otro video. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!